¿Qué tal corillos? ¿Cómo están? Hoy estamos jugando un nuevo juego que se llama Slitherio o algo parecido. Lo vi en YouTube que varios YouTubers estaban jugándolo así que yo dije I want you porque sí, soy bien copiona. Oye, me encanta. Me dieron esta vez el color magenta. Esto es como que un violeta bonito así que estoy contenta. Les quiero comentar que voy a comenzar a dar saludos porque he notado que muchos de ustedes me comentan en los comments y pues nada, ustedes son como mi familia. Así que voy a comenzar a saludar a las personas que... Oh my God, food. Wait. Ok, tiempo. This is gonna make me gigantic. This is gonna make me gigantic. This is gonna make me gigantic. Ok, voy a comenzar a dar saludos a las personas que... Pues que lo soliciten. Así que... Oh my God. Wait. Oh my God. 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 Esto es lo que se llama un ambush. Esa gulebra gigante me hizo un ambush. Vamos a seguir porque les quiero seguir contando de este bochinche nuevo de que quiero comenzarles a darle saludos a ustedes. Porque ustedes son como mi familia. A veces este... Me comentan y yo les contesto. Así que quiero comenzar a dar saludos. Igual si quieres que te salude algún... Si cumple año y quieres que te haga un saludo especial porque cumple año. Me lo dejas saber en los comments. Y pues quiero comenzar a hacer eso. Tener ese engagement con ustedes que son mis fans. Y que me siguen tanto aquí en el canal de gaming como en el canal de música. Así que seguimos aquí haciendo estas culebritas lo más largas posible. Yo había jugado uno que era como que de unos círculos. Y tú pues tenías que hacer literalmente lo que estás haciendo aquí. O sea, comer partículas y... Y hacerte más grande. Pero este del gusanito, en verdad. En verdad, en verdad. Igual también si tienes alguna sugerencia de algún juego que me quieras ver jugar. Déjamelo saber. Porque quién sabe si lo puedo conseguir y si puedo como que grabar algo. Oh my god. Esto es oro, papá. Esto es oro. Esto es como que... Esto es como que... Oh my god. No, 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 no. Ok, escápate, Doris. Porque ahorita te hicieron un ambush. Ahorita te hicieron un ambush y esto no va a pasar ahora. Así que yo voy a sacrificar esa comida y no me la voy a comer porque le voy a huir a esa culebrota bien grande. Porque yo me quiero convertirla en una culebra más grande. Mira, lo voy a hacer otra vez. Lo voy a hacer otra vez y quiero escaparme de eso porque no se lo voy a permitir. No se lo voy a... La misma, la misma culebra. Y estamos otra vez. Vamos, Loli. Mira qué lindo. Este color rosado, es como que me acuerda como si fuera un bebecito como que tan... Come on, Dory. Come on, Dory. Ok, parece que esa culebra gigante se comió un montón de... Porque no hay casi lucecitas aquí. Me tengo que convertir gigante. Por favor. Porque le quiero hacer ese ambush a una culebrita pequeña. Come on, Dory. Eat the light. Cómete la luz. Casi no hay luz en el mapa. ¿Qué es lo que está pasando? Come on, Karrillo. Que alguien muera para que me deje ese rastro gigante de luces. Para yo poder absorberlas, comérmelas. No sé, yo no le veo la boca a esto. Yo no sé si esto tiene boca. Oye, en Puerto Rico todavía no funciona Pokémon Go. Y estoy como que desesperada de jugar ese juego. Porque tengo amistades en Estados Unidos que llevan rato, 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 rato ya capturando Pokémones. Y aquí en Puerto Rico nada de nada. Así que... Me desespero. Necesito, necesito, necesito eso. De todas maneras, ¿qué es lo que está pasando? Es que no soy suficiente grande para hacerle el ambush a esa culebrita. Come, Dory. Come, come lo más que pueda. En el mapa todo lo que veo son cosas chiquititas. Creo que estoy llegando ya a The Edge of the Map. I'm on the edge of the map. Y no consigo nada para comer. I'm on the edge. Come on. Pero síguete algo por ahí, Dory. Come, come, come. Come, come, come. Come, come, come. Come, 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 Dory. Come, 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 come. Vámonos para el centro del mapa. A ver si conseguimos como que más cositas allá abajo. Porque definitivamente para allá arriba, ¿ves? Aquí está el corillo. Aquí está. Oh, no. Jeje. Yo no te voy a permitir que tú me hagas eso. Y me voy a huir. Me voy a huir. Míralo, me lo va a hacer. Me lo va a hacer, me lo va a hacer, me lo va a hacer. Me lo va a hacer, me lo va a hacer. Me lo va a hacer. ¿A qué? Oh, my God. Tenemos que unirnos. Unirnos, culebritas pequeñas. Vamos a unirnos. Oh, yes. Me encanta. Me encanta cuando chocan conmigo. Porque me lo como. Vamos a unirnos, culebritas. Vamos a unirnos. Porque ya estoy siendo suficientemente. Vamos a unirnos. Y te voy a hacer un ambush. Un ambush. Me encanta cuando hago ambush. Mira, no le hice un ambush como yo quería. Pero hice algo parecido. Mira, aquí vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. A caca. A caca. A caca. Me como a caca. Vente. Vente, cacaquicha. Me voy a comer a caca. Y caca no lo sabe. Me voy a comer a caca. Y caca, 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 caca. Ay, caca, choqué. Oh, my God. Bueno, corillo. Lo voy a dejar aquí porque ya me estoy como que frustrando. Pero sí, esto ha sido el video de hoy. Los quiero un montón. Así, les recomienden en los comments abajo. Que otro juego quieren que juegue. A ver si lo logro conseguir y jugarlo. También si quieren que te salude. O cumple año. O el que sí, déjenmelo saber en los comments. Que en el próximo video te voy a mandar muchos abrazos. Y besos para ti. Y para todo el corillo que me esté apoyando. Los quiero mucho. Gracias a todos. Hasta la próxima.